No me vas a dar 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 el gusto que te digan algún día Que me vio un sol triste Que me muero por tu amor Que te extraño como nunca Que te quiero todavía No te voy a dar el gusto, no Que te cuente mi dolor Si tú no sabes, no me ven a citar mis pensamientos Lo que va a decir ni curo que en sí sea confesado Te doy mis amargura mía y lo que siento Lo que siento no sabemos yo, y mi corazón, si no me acerco, porque ahora salvo ayer, te quiero mucho y te siento, si miras un tormento capaz, jamás, jamás lo vas a saber. Gracias.